Nos fuimos, mira, así me estuve pegando el pelo ayer, hoy es otro día, voy a estar acompañando el tendita a comprar cosas, comida, comida, que no hay nada en la casa Soy tú un chiqui chiqui, te parezco una rana Voy a quitarle esto Ya sé que cosa es Entonces, ando por aquí con la cremita esta de mano, de calándula, de chámara Me encantó como me quedo, les digo, gracias a la que me dio la recomendación Así muy vestida, veronía, sensible como dice la canción Ya estamos aquí en el líder, la princesa se lavó la cabeza ayer, le había enseñado que le había hecho un prepuz de aceite Y bueno, y hoy también, porque el calor es infernal Infernal es infernal Vamos a ver, que coge este envite aquí Nos recogemos ¿Eso no hay que echarle menudo? ¿Eh? ¿Todo? Si no hay nada ¿Verduras? ¿Fruta? A mí me gusta zanahoria Sí, vamos a comprar también zanahoria Hay que comprar todo, que no hay nada Estoy aquí en el área de las flores Está vacío Miren para esto ¿Eh? Mira, Lencia, a ti que te gustan los cactus Sí Ella tiene como dos cactus en la casa Dos o tres ¿Cuál tú quieres? ¿Eso de naranja? ¿O el amarillo? ¿O este verde? Es como tú No, yo no, si es para ti Yo quiero la naranja ¿Este de atrás? Es un poquito rosado Ah, ya, ya quiere este porque se ve un poquito rosado Cuidado que te va a pinchar Este es mío, ¿cómo se lo voy a dejar aquí? ¿Cuál? Esa Esa cosa, ¿eh? Esa, melocotón Jamones come esto ¿Qué? ¿Corpio no es otra cosa Te extraño, ese melocotón De, ese se llama melocotón de Ah, son de España Sí ¿Veis los mecinatos? No, no es que no sirven No, esos no sirven Están todos echados a perder aquí Boronices, moras Eh, arándanos Boronices Sí, boronices en el joveno Pero arándanos en español ¿Cuánto tiene una de esas? Coge Sí, esa es más grande He hecho esa ahí ¿Cuántos le traen? Dos Sushi Sushi es más mejor que Sushi tiene arroz Con unico salmón Salmón ¿Qué fruta más extraña es esta? No sé si ustedes conocen Miren para ir ¿Esta es uva? ¿Un tipo de uva? ¿No? Un tipo de arándanos Vamos a probar esta Mmm Ponieron así lindos ¿Así? Sí Y son chiquitas cosas Mientras No Estos voy a mostrar Las mesas Todas Pi o menos Y bueno Estamos en la parte De los cárnicos Que hay descuento Por aquí Sí 1,39 El kilo De muslo Antes de la escuela Comemos esto Solo en los cárnicos No, esto es muslo Sí, esto es muslo Porque está el muslo contra el muslo Que es más grande ¿No? Puedo poner ese De esta Ah, sí Ponlo aquí En tu esta 1 De esta No importa Dame esta Que hay después Espacio para ver ¿No? Sí, coja el salmón ¿Eh? Sí ¿Qué? ¿Esta? ¿Ves? Sí No tenemos No, no, no Y todavía hay una De cuando tú fuiste Que no le he hecho Encima de eso Que es en paquete ¿No? Sí No, ese es atún Ah, ya 7,30 de octubre Se tiene bastante carne Sí, ponen ese ahí 4,59 Al kilo Ah, ya Clásico No pruebe uno así Sí, estos cuadritos así Triangulitos de aquí Son riquísimos Estos XXL Es grande Costilla Salmón Por aquí Muslo contra muslo Por aquí tenemos Muslo también Mami, nos vamos a volver pollo De granja ¿Qué es la leche? Ah, los bastoncitos estos de salami No, han bajado los precios ¿Yo? Sí 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 Esto estaba súper carísimo Este de húz de octubia Súper bueno ¿Qué tiene? No, no hay mantequilla Ah, estos son pequeños abóndigas Ah, con queso Con queso, sí Eso se lavora Tiene que ser grande Porque después se queda Pequeño ¿Eso cuánto es? Ah, 60 litros Ah, sí Como si estuviera en un spa Sí, hay que comprarle eso Porque ya no hay el que queda Queda propio poco para la plancha Agua destilada Cuento que cuando el agua destilada Yo estoy optando por lavarme rostro con eso Y deja el rostro súper riqueza Porque no tiene nada Sí, que no tiene química ni nada Me encanta como me deja el rostro Hay que aprender Bueno, el Teinvita va a ir a buscar otro carrito más Porque este anda a tope Igual que el de la princesa Así no tenemos que estar saliendo y entrando nuevamente Les digo Estábamos en cero En cero, en cero Porque en lo que el Teinvita no estaba aquí Yo comprueba lo necesario Lo que íbamos a consumir Eso sí, como que tantas cosas, ¿no? Porque me aturde Pero bueno, ya que está la bichita tur Una provecha, ¿no? Porque la verdad es En cero, en cero, en cero ¿Ustedes saben lo que es en cero? Así mismo Teníamos que haber cogido eso a un principio No, ahí tú entras de tres cajas de muertos Miren para ahí que grande Miren, este es chiquitico Este es más pequeño Y este, grandón Y bueno, por aquí vamos Con azúcar prieta O azúcar morena Natilla Bicarbonato Que no me puede faltar Detergente, suavizante Jugo Por aquí leche de coco 10 litros de aceite Miren para acá 15 euros Lo veo bastante bueno No son sus países ¿Cuántos de yo? Sí, mira ahí No, se lo vi en la aplicación Sí, pero esa no es lo mismo que esa No, esa es mango Este que cogí Esta es guayaba Sí, pero no es la misma marca A ver, esa es fine Esta es buena Esa no se corte Ah, esa es japonesa Creo que esa yo, coreana Esta es mango Esta es buena Coja el vinagre Sí Sí, para lavar Esa, solamente está Con la iglesia en el grande Yo tengo bicarbonato y eso Ah, como es que hacía yo En la plancha o después en el aceite Debe ese deber ese bono Sí, vamos a probar este Este una vez lo hice Miren para aquí Jamón serrano 70 euros Sí, es bueno ese Entero Ah, mira Alguien abrió aquí Está grande Lo que no tenemos es la A donde se pone Para poderlo picar Es lindo Solo es cosa y poco Carne tiene Pero Vito dice que si no tiene Que eso no tiene mucha carne Ustedes saben que tiene que ver En carne Uy, se cayó Voy a ver aquí Que están Los jugos Las bolsas de jugos Miren Esta con papaya Mango Piña Y frutabomba Miren el helado Este Desde que no veía El helado De coco En la misma En esta cosa Te invito a ir buscando El precio De este pescado Estoy buscando El código El código Eso Voy a ver Cuánto cuesta Esto Cuánto Cuánto Eso vale Espera 2,99 Ah, 2,99 Una vez 2,99 Una vez 2,99 Si Bueno, por aquí andamos ya A la princesa ayudando El también te la puso por aquí y bueno ya terminamos ya adentro todavía falta ir a otras tiendas y todas estas señoras costó para cuatro personas 205 euros y tenemos también un cupón un regalo pero tenemos que recogerlo en siete días family vamos a comer por aquí llamamos a menos que se quería venir con nosotros pero nos que no pero que le lleváramos una pizza oye hoy viernes alexander hamburguesa más criol saboya y así se ponga en la comida con la ensalada y y me gusta la ensalada ella sabe el papelito de hoy el papel de mango es el que yo compré antes a mí me gusta casi a mí me gusta casi voy a dormir con esta ching ching, Alicia ching ching, no ching ching por aquí una limonada familia para refrescar es un tremendo perro calor aquí todo el mundo anda a golpe de chorcito de calentón y de sandalia no es como otra gente que piensa de glamour no mi amor, aquí anda todo el mundo bien veraniego bueno, Lens y su papá van a estar compartiendo la pizza jamón serrano por aquí sí, porque a él le gusta mucho el jamón estamos ahora aquí en Orospin seguimos con las compras y más carne, bonito, cebolla que ya no tenemos ya me pido como un plato de otro día ah, de risotto, sí tiene sacola, no sí, queda la mitad miren por aquí arroz de este, de laco este para risotto este es un condimento para los frioles que se les enseñe varias veces y así andamos después este que le gusta más quito ah, de pollo y vegetales de ese de ese, ¿no? de manzo sí, también es bueno caramelo de chocolate empapame así sí, en mix para hacer el minestra sí es ese lentejas ya después del final les digo cuánto costaron estas compritas aquí en Orospin yo no sé a ustedes pero cuando yo almuerzo o como el cuerpo me hace así mira directo para la cama estoy sonza ángelo me estoy durmiendo hasta mis hombros y hace un calor señores allá afuera que no les puedo explicar pero calor pero perro, perro, perro perro no es para quejarme pero hace calor sí y ustedes estaban aquí estaba pero calor a decir si ustedes hubieran estado aquí hubieran sentido también lo calor sí hasta de cita andeer rápido como es la traductora y te invito por ahí en busca y rescate yo tengo clases soy linda este es buenísimo como yo he visto esto en tiktok robot de cocina aquí puedes hacer de todo, de todo, de todo no sé cuánto detrás déjame ver el precio ah si está el novado baterich qué gracia ay no está el precio dónde estará ay mira la matica de esta de olivo qué cómica parece verdad ay pobrecito está sofocado eh y bueno esta compra de oro salió en 62 no 68.25 bueno que le enseñé anteriormente compramos en el líder y ahí ustedes sacan sus propias conclusiones pobrecito el perrito ese hasta aquí se siente el vaya que no tiene ni aire si se está ahogando oye las temperaturas están le estoy diciendo está apulolo está para no salir de casa en otro mundo en el país de las maravillas el señorito mañana vamos a la playa y tú sabes ustedes no saben lo que me dice tu invitadora ya no te voy a decir no dile a la familia que fue lo que tú me dijiste que el H quiere respirar amor mío que lo deje respirar cuéntame qué historia y le dije bueno tú estás respirando desde hace rato tú respiras aire no gente esa es lo que ustedes me vieron ah te voy a mandar tú no sí amor mira qué es tú no no estamos buscando aquí esto para la princesa para el playus que necesito eso es para esquiar para surfear eso es para surfear y no se va a nadar papá no se va a nadar sí pero para dónde tú vas porque tú vas a estar en la orillita en la orillita en la orillita ¿por qué es ahí esta? sí eso también es para el agua está grande es de qué es ah de los perritos ella lo al padre hasta aquí está Teddy ahora empieza la playa compranme cosas para la playa que ya no es temporada de piscina dice ella ustedes saben que cogimos una piscina en tiempo de frío que candela y pica pica no como que no importa si cuesta cuánto 5 5 recibe ahora playuski es lo que toca en esta temporada a ver si hay una lo que veo estuve comprando la otra vez a la suscriptora la hermana virtual que me dijo que mirara a ver si habían sacado otra vez de nuevo ah sí volvieron a sacarlo esto fue lo que yo lo compré la otra vez a la hermana virtual que vive aquí en Eslovenia que ella hace cosas de decoración y toda esa historia pero no están en 6 euros y la otra vez se los cogí a ella en descuento pero ahora no hay así que si estás viendo los videos mira lo que hay porque ella ve los videos y cuando yo entro a Teddy me dice Diana ve a Teddy más lento camina por los lugares mostrando pero más lento así voy mirando lo que hay aquí pero bueno miren eso es lo que hay y está todo en el precio super altísimo ¿cuántos tenemos? 2 de hace 2 años pero bueno ¿cómo lo compro de 2? ah de 15 euros a 6 euros bueno ahora estamos en Teddy mirando las toallas que están más baratas y yo veo que están mucho mejor ay que linda es esta un moscón visita ellos están diciendo tan 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 que lindos están estos tan 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 sin guardar mucho yo te voy a estar mirando estos juguéticos comiquísimos para la playa mira para acá una mochilita con una pistolita y todo estamos aquí mirando mirando el termito compró las toallas fue a pagarlas y yo ando aquí echando un ojo como decimos todas las mujeres desestresándonos 2.000 años 2.000 años un sueño ay dios mío pero es un toro cada vez está más gorda 2.000 años 2.000 años 2.000 años 2.000 años la cocina ahora cocina afuera para hacer un 4.000 años un fiestón y este de aquí es más bueno ah si el plástico ah ya que le quedó super bien la cocina este era antes una terraza abierta frutas del bosque miren este jugo lo hizo ahora mi cuñado con la cuñada mía el fruto del bosque le echo dos kilos de fruto del bosque dos litros de agua y dos libros de azúcar 2-2-2 y su sirope nada más que le echo un poquito de sirope y todo lo demás de agua para estar super rica y refrescante por ahí anda el manguito y la princesa anda por ahí la princesa que se anda a medo y yo quiero uno voy a ver tu abuelo seguro está durmiendo que lo relleno con picadillo y panceta ¿no? ¿no? crujado crujado muy rico Mira, 10 sobre 10. Ese que está regal. Marco, ¿cuánto le voy a dar? Sí. Yo le voy a dar 2.000. ¿Sí? Yo pienso que te sirvan, ¿eh? ¿Se puede probar? ¿Ese no? ¿Quieres que haya chiquito o grande? Chiquito. ¿Se eche cual cosa que te piensa? Sí, sí, lo prende. Si no, lo dejas. Mira a ver Marco, revisa. ¿Ese lo voy a cubrir? ¿Sí? Marco, los puede cortar también y hacer los chon. ¿Vos? Vamos a coser, mura. Sí. O de mura o de vacilio. Ah, mira, tiene una marca. Marca, Chambora. Mejor marca, ¿dónde? Se puede probar si está bien, si no. Mira, cuando vas tú para Ecuador para las reuniones y eso. ¿Ese es como para Milos? Sí. Ah, para Milos. Ya, 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 para el amigo de Rayca. Ah, no, 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 no. Esta es 10 dólares. Ah, es tuya? Ah, de las cosas que tú tenías aquí. Sí, tú no grabas. Esa es buena, tu es buena calidad, tu es muy muy. De cuando Rayca era militar. A ver, en Slovenia. Este es material bueno. Y la buena es material. Oye, ¿la machuidad tú dos? El mago prefieres, ya dos. Ay, Dios mío. Ah, la dos. Sí, está bueno para cuando tú recojas uva, Rayca. Que hace frío. Ah, sí, sí, súper. Ah, te amo por support. Rayca, en cuestión de segundos se fue a la camisa. Es una maquinita de reproducción. Esa era de su barco, ¿no? ¿Y la caja? Me sacaba. Muchísimo, pero tú eres rápido. Y ahora no, tú vas a meter esa cantidad de tragos, que es más bien que lo que tenemos que salir del apartamento. Que ya me están botando por las bicicletas y tú todavía sigas metiendo tragos. Ahora tú vas a meter porque en el cuarto de ese está todo lleno de cosas. Aquí están todos los premios de mi cuñado y del hijo también, que baila breakdance. Y mi cuñado juega dardos. Han ido a competencia y todos. Dale. No, 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 no. Tranquilo, Marco. Espera que salga. Uy. Eh, se fue por fuera. Eh, casi. ¿Qué es eso? Marco antes estaba ese meambroso El color redoso La yambroso Mira, está en vida a los señores ¿Quién se murió? Eso es eso Ah, ese, ese es el muerto Este es el hermano Raiko Mi cuñado que está aquí ahora Está en vida, miren El rubiango Y esta es la esposa de tu otra Ah, y tu otro hermano, míralo aquí No lo había conocido Estos son los dos hermanos de Raiko Este y este Este es Raiko y la esposa de este Mira que delgadito se ve ahí, diferente Que mi cuñada está diciendo que este año Las cosas que han sembrado no se han dado Ni el tomate tampoco ha salido No sé qué ha pasado Si es el cambio de temperatura este Las lluvias que hubieron Ni la mata esta, miren También enferma Enferma, enferma también Miren como tienen madera aquí para el frío Uff, cantidad Porque aquí se manda tremendo frío Si, están pequeños Ah, sí Ah, sí Ah, sí, pero tú sembraste dos tipos de melón, ¿no? Sí, pero tú sembraste dos tipos de melón, ¿no? Este y este, el otro tipo, ¿no? Sí Ah, ya Y esta vez no se sembró No, espárragos, no se sembró No, espárragos, no sembró Ah, sí, sí, míralos allí Si, los espárragos se enredan ahí, ¿no? No, espárragos ¿Hay una frase, Alessia, cojela? Sí Sí No, si tu tía la señaló ahí con él ¡No, no, mira ahí! No, mira ahí No, 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 mira ahí Conmira Mira ahí Eso es una sombra Dame, dame Dame, dame ¿Dónde? Dame A mitad, para ti la mitad Alessia, no pisas eso Eso es un poco grande, ¿eh? A ver, están grandes, ¿eh? A ver, Alessia A ver, Alessia Marcos uno solo te voy a echar un clase de cocotazo que vas a volar él haciéndome así por las rodillas para que yo me afloje no hay Alesia allá Alesia buscando fresa ¡Déjame, mamá! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Alesia! Estos chicos a hacer para ti, mamá ¡Gracias! ¡Fuerte mi mamá! ¿Fata alguien? ¿Qué fata? ¿Alexia, dónde está? ¿Dónde está? ¿De esta que está caminando? Sí, sí Nos fuimos ¿Me voy a dormir? Un sueño viejo de eso ¿Trabajar tú de eso o no? Creo que voy directo ¿Por ti a moler? Sí Y bueno, por lo menos Marco ahí estuvo cayendo un poco de cosas y él me cogí como una camisita dos cositas así para hacer ejercicio Pero otra es bueno para trabajar, ¿no? Ajá Y Raiko cogió algunas cosas que supuestamente eran para doner y era que... porque a ver, cuando Raiko se... bueno, cuando Raiko se separó trajo una pila de ropa para aquí porque como él iba para Cuba eh... trajo todas sus ropas para aquí y una de esas eran las cosas de... de militar, ¿no? de cuando él era militar y eso y ahora las encontró ahí y dice la cuñada eh... mira Raiko, mira si te sirven esas camisas aunque sea... a ti que te sirven estas camisas para reuniones y eso cuando tú viajas y las camisas eran de militar si se mete viva esa camisa buena marca buena la bota pero le digo a él ¿a dónde vas a meter todo eso? porque... el dueño lo llamó ayer y le dijo que tenía que sacar todas las bicicletas de la casa sí, pero esa bota tiene la bicicleta que queda si... no, si te lo dice es porque él está buscando una forma porque ya no nos quiere ir en el apartamento entonces... yo he buscado apartamentos donde ustedes crean que no yo he buscado casas y de todo pero ninguna de las que yo le mostraba el termita le cuadra a él nunca le cuadra nada no, esa que mandaste últimas veces 30 a 4 metros de cuadro de chiquita sí, pero la que yo te mandé la otra vez que era antes, el día 15 era chiquita no, no era ningún chiquita que era en Champeter la que era nueva que habían acabado de reparar que tenía 3 habitaciones y dijiste ah, si cuando llego ves que no sé qué más era una cosa así y bueno ahora están preguntando y digan ¿por qué tú no buscas una renta? y ya y cuando tú la tengas se lo dices a el termita yo he buscado aunque ustedes crean que no yo me paso todo el tiempo en la aplicación de aquí de Serlovenia de Nueva Goriza donde vivo yo buscando apartamentos a una no es tan fácil como ustedes piensan de buscar un apartamento hagan esa idea que aquí está la misma historia que es en España la mismitica historia y cuando tú encuentras un apartamento es de 30 o 20 metros cuadrados que es propia pequeña es más pequeño que lo que tenemos nosotros o cuando no es te piden una pila de requisitos y bueno y muchos de los requisitos no los tiene Raiko y entonces cuando no es una cosa y la otra es como digo yo cuando no es Juan y cuando no es Petra es la hermana y nada y ahora el dueño anda buscando como se dice siempre algo como que yo le digo Raiko es el que está el loco pues sacarme de ese plato se recuerdan que yo le había enseñado de que habían ido unos inspectores bueno un inspector a tirarle fotos dentro él no quiere hacer nada a una antena de dinero o no sé es una inversión pero ya te ha dicho a ti habla con él haces una inversión y él te descuenta del en 100 años ¿eh? me debes descuentar después ¿como que descuentar? te lo descuentas del dinero que tu le das todos los meses de la renta ¿y ya? no sé cuántos años no tú vas haciendo independencia del presupuesto de tu renta si hay que arreglar la cocina se busca un mueble de cocina de medio palo o se busca una aplicación de Nueva Boriza que hay bastantes no eso no se quiere arreglar el baño o el toalete eso es 7 o 8 mil euros ah no eso que lo tenés eso es él es 7 o 8 mil euros si me descuentas de eso debe ser yo hace cuánto 15 años bueno Raiko yo te dije así nada más es tanto los problemas que ese hombre está causando últimamente mira cuando no es uno cuando no viene uno viene el otro y cuando no viene el otro se parece otro el hecho es que ahora el dueño el otro día llamó al inspector que le estaba diciendo que tiró fotos que yo le mostré que fue el mismo día que llegó Raiko muchos de ustedes me comentaron en los comentarios ay Daniel tienes esa tremenda cara mira que recibimiento de la lista él te invita ustedes a ver ustedes siempre están juzgando bueno ustedes no algunos siempre juzgan sin vivir la realidad y la realidad es otra ustedes no se pueden guiar por lo que les comparte a un youtuber hay muchas cosas buenas que yo les comparto pero detrás de la pantalla suceden 20 mil cosas que a veces uno no les muestra porque para problemas ya ustedes tienen muchos imagínense también ponerse encima los de uno cuando ustedes quieren ver un blog dinámico o que les saca un por lo menos que lo saque de su rutina del día a día y ese día estaba estresada porque a ver ya ese día yo los compartí en ese mismo día yo los yo los dividí dos videos porque era mucho contenido pero también estaba súper agotada maya le han estado temprano había ido al centro había hecho tantas cosas que no lo había mostrado ustedes y entre esas cosas había venido el inspector a tirar fotos a la casa que inspector que no llamó un día antes ni una semana antes ni el dueño como siempre nos llamó para decir que va un inspector a la casa a impresionar y a tirar fotos a todas las entradas de agua ¿no? a donde había pilas de agua y toda esa historia y entonces bueno para no aceptarles una cosa porque ustedes saben que hemos quedado el dueño lo llamó y ahora dice que que el inspector le dijo de que cuando tiró cuando fue estaba lleno de agua ¿no? cuando el baño ese nunca está lleno de agua porque ese baño ese además ya sale el uno y el dos y yo siempre lo tengo seco y yo le dije a Raiko mira, dile al dueño de que si es verdad de que él te enseñe las fotos que él tiró la presión va bajando tengo los oídos de tu piel ahora sí entonces como ese como altura cuando hay que el suero va bajando ahora y me estoy por los oídos entonces el dueño llamó y yo no porque el inspector dice que ese estaba lleno de agua que no se que más y Raiko me pregunta a mí porque Raiko no estaba ese día y le dije no, es imposible tú sabes que ese baño nunca está lleno de agua y más que el baño de hacer pipi y hacer el dolor que no tiene un porqué de estar húmedo es que ni el de bañarse y bueno y yo le dije mira si él realmente piensa que es lo contrario que decimos dile a él que el inspector le muestre la foto que es bastante foto que tiró y ya y te quitas esa sal de arriba le digo viste él lo que quiere es que nosotros salgamos de ahí se lo estoy diciendo de arriba eso no te invita pero te invitas muy acomodado demasiado pero demasiado acomodado yo he visto renta también en el confierno de Italia pero él no quiere porque cuando no es una cosa a la otra le digo él siempre tiene un pelo sí o cierto yo siempre tiene un pelo hasta que ya lo amanece ella y le dije que en cualquier momento me voy sola con mi ceja ¿dónde? ah bueno ponte para esto porque vas a perder a la morenaza entonces bueno si yo he estado buscando alquileres pero a mí no me dan la renta porque yo no soy eslovena porque mami esa otra cosa ahí mismo te ponen tiene que ser esloveno y ahí en los comentarios la gente se come en vivo al que está rentando y porque tiene que ser propio a los eslovenos no puede ser un inmigrante que también trabaja que está luchando su vida que está también por salir adelante a ver las cosas no es tan fácil ¿no? y también hay que también ver los precios todo pero bueno de que se encuentra siempre se encuentra cuando uno quiere realmente cambiar y adelantar y salir adelante y buscar una cosa buena uno encuentra que es lo que viene yo también pero no está para eso ahora él tiene pie en el acelerador porque él no él se altera pero no lo dice tiene el pie puesto en el acelerador va a millón y nada ya llevo ya 8 minutos hablando pero bueno eso es lo que le quería decir ahora el dueño anda buscando como una razón para como que ya no le interesa ¿no? a él no le interesa que nosotros estemos ahí le dijo ahora vas a meter esas cajas que ya no tenemos espacio para donde metes más más basura lo meteré en el cuarto lo meteré en el cuarto lo hace ¿qué? yo tengo el plan para hacer oye yo llevo 9 años contigo y todos los planes yo no veo un plan tuyo que sea el antes todos los el riesgo es igual que los muchachos vive de ilusiones de sueños de ilusiones se puede vivir de sueños pero trabaja en base a eso pero no vive los sueños en el aire si se me sale eso dentro esto es bueno ¿por qué es eso? está vendiendo no sé cuántos apartamentos bueno 50 60 mil sí pero no tienen crédito no y si yo con la comisión gana eso compro no es que compri y vas dentro después debes esperar un medio año que sacan la gente fuera que está dentro ¿no? y eso ya usted sabe pero este precio no encuentro ningún apartamento 60 mil costa 200 mil 180 un apartamento ¿de cuántos metros? normal como nuestro de 70 ¿cuántos de nosotros 80 metros? ya 66 y de nosotros 66 metros sí todo si te llevamos todos los cuantos 76 ¿y cómo es que te mostró 70 y pico metros me dijiste que no que era en el confino menos que el estragico así puedes comprarlo ¿no? tacticamente bueno si vas a comprar un apartamento así como este 180 200 mil y nada yo ahora lo tengo a ustedes después lo hacemos porque yo no te voy a venderlo por menos precio si lo haces tactico es plana lo compras después el terminal sabes que la gente quiere no tú entiendes y te dás la clave pero debes primero comprarlo pero si demora seis meses ocho meses para hacer todo el trámite el terminal que saca la gente que está dentro lo compras con 60 mil después un 40 mil para arreglarlo por 100 mil tienes un apartamento que vale 200 a mitad precio tú sabes cuando estoy oyendo esa historia desde que conozco a Raico desde que estamos en Cuba si no así se hace desde que estamos en Cuba debes tener 60 mil yo oigo a Raico dando tremenda perra al labia el el la persona que más labia da y te duerme en los laburenes es el que te invita todo el mundo y cuando compras así 60 mil después te dan crédito para arreglarlo pero que quieres si tú no tú no tú no aplicas para crédito yo aplico para crédito seis meses ¿cuándo? si quieres si quieres entonces quieres decir que tú no has hecho porque no has querido vieron? no que no puedo escuchen el que quiera puede el que no quiere no hace te meto a trabajar en la empresa esa de Drasco y seis meses te dan crédito sí porque a mí en nosotros también a mí no mismo porque ahora si no tengo cuando tengo dinero para comprar después me meto y en ese tiempo sacan a la gente de fuera no estamos hablando no estamos hablando tengo seis meses para tener seis meses para tener seis meses de salario que te dan dos por crédito crédito no estamos hablando de comprar estamos hablando de alquilar porque tú tienes que empezar primero con lo bajito para después poder te programar y tener algo y encontrar una clase de casa con tres cuartos y una clase y una clase de de como se dice de de sala y de cocina en el confine de en el confine de de con Italia porque él quiere rentar por subvención solo para comprar para 60 70 mil compran en Italia entera casa va a arreglarla el problema que él tiene que alquilar por subvención porque si ustedes no saben la subvención aquí consiste en que cuando tú tienes un salario mínimo y tienes una familia numerosa el estado no sabe te da un por ciento de la renta del alquiler de la renta suponiendo si la renta vale 700 80% 80% te paga y entonces te invita él busca todas las ofertas pero busca todas las ofertas para al final de la jornada cuando encuentra algo no cogerla capiche me entendieron entonces bueno esta es contra contra como se dice contra el tiempo es una pinchadera constante es una lucha constantemente pero nada ahora tengo que ir a trabajar así que después dentro de un buen rato nos vemos para la despedida del blog no sé si lo despide aquí o después si hay que hacer otra cosa pero esta ropa no fue mal es tan buena solamente si hay que el nivel es que a dónde lo vas a meter que no hay espacio ni en la escoparata ni nada y el cuarto ese ahí donde uno mete todas las cosas que tiene el nombre todo ese está que no cabe ni una cajita más ni el porque esa no hay muchas cajas que tiene dentro está lleno de cajas lleno no me voy a botar toda la vida porque después puede recogerla todo tenemos todas las cajas de todas las que hemos comprado porque si un día nos vamos de ahí que yo tengo la fe todavía de que me voy así sea sola con mis hijos guardia que me da la vida pero cuál es la rabieta en la vida en la vida hay que seguir adelante no se puede estar perdiendo tiempo mira ya que edad yo tengo ya eso es la rabieta yo me nací son joven joven ahora pero si yo no lucho ahora por tener una mejor eh hay como decirse comodidad porque yo no yo no busco lujo yo busco comodidad cuando la buscas cuando ya no tenga ya ya no tenga ya como se dice fuerza para nada no ahora es que tengo que hacerlo no se puede perder tiempo a ver si he hecho una pestaña 14 minutos no lo veo miren ese rostro destruido por las zonas del mar tengo un sueño con la princesa allá cayó ella está amarrada yo no ustedes la ven y el menorcito ahí de que tengo una ojera que parca un mapache un mapache un mapache para un tiempecito aquí de lado que hay caliente y lo vamos a quemar un heladito para refrescar yo me pedí uno de yogurt con con cereza que me gusta que aquí le dicen yogurt con amarena ¿no? y por qué come amarena así en cereza? para un tiempecito en la vida real es que caigo porque esta cereza es escuela vishnia no una escuela dulce escuela de otro tipo ah que es medio ácida ah ya yo te puedo jugando que las glaseñas están arremando así mmm este fue mi primer helado mi primer sabor que probé aquí en Anduvelia de todos los que he probado pero el que con el que me quedé es con el de yogurt no entiendo con escopelia eso conflictivo conflictivo a mano poder le encanta buscarme la lengua pero como antes hace mucho calor para estar en el belebele miren como hay huevos de mariquita aquí se lo puse súper pero súper en zoom para que ustedes vieran en las matas de ¿qué es eso? eso que es que huevos mira ay dios mio mira como son los huevos y están picados ya estamos aquí en el penthouse pero me dio por salir a mirar las matas para ver si estaba ya florecida la mata de de girasol y de repente y de repente una pila de huevos de mariquita ¿y que son mariquitas? eso que tu tenías el otro día que lo habías cogido con la mano ah y por que los van a matar? no porque después se convierte en plagas y acaban con todas las flores pero cantidad mira que como es ya lo que le queda es poco 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 para que sacan yo no se pero hay una oruga o algún bicho que se está comiendo las matas pero a full a full mira esta como me la dejó toda sin hoja mira para acá y todavía y no ha salido girasol mira para allá ¿puedo ver? mira esta como me la pelo completa ¿puedo ver? ay se lo quemó se están comiendo mamá que esa se lo comí si no se que cosa es no se que cosa es debe ser algún alguna como se alguna oruguita de esas de las que comen plantas si ese que que a la escuela que vimos ese día que conmigo en esa planta la maestra planta le comió y se estaba enojada y en de que pasa ella se le da unas trocaderas con el español si porque no saben y te quiero también y esos mariquitos que yo esa vez cuando fuimos a Italia si así ¿y por qué no? ¿por qué hiciste matarlo? porque si no se coman todas las matas no matarlos sino quitar la hoja quitarlos de ahí y tirarlos del balcón para abajo ¡uy! después viene a otro vecino y va a decir ¡ay mata la mosca! bueno ya estoy aquí en el baño muestras en el torniquete porque automáticamente que yo llego aquí si me van a ver con un cepillo de esto porque este es el cepillo que del primer día que lo compré lo utilizo para el pelo así que no se preocupen que no lo cogemos para los zapatos pero es lo que me hago es me hago aquí me lo estiro bien 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 me hago una coleta con estas fespas de satín este gorrito de satín y español de satín que cosa que cosa la costurera tremenda cantidad de cosas que me pongo pues si mientras me hago el torniquete voy despidiendo el blog hasta aquí familia yo se que puede ser que no sea mucho pero bueno no quiero tampoco poner los videos tan largos porque mañana es otro día y bueno en caso de que si quede cortito si le agregue el día de mañana pero si es muy largo yo se los dejo hasta aquí así puedo subir los blogs más rápido los puedo editar más rápido ahora yo me hago esto que hace una coletica no tan bajita que pueda yo así y nada recuerden que se les quiere un montonazo muchísimas gracias a todas por el apoyo y ustedes saben aquí estamos aquí estamos aquí estamos presente en serio qué pasó mira a ver a su hija grítenle métela un grito el maquete faja con la hermana mételo un grito cosas de hermana entonces nada más un próximo blog si Dios quiere hacer vernos nuevamente ya por aquí yo voy a desemperifollarme a ponerme cómoda porque la temperatura amerita estar bien pero bien ligera y bien cómoda y así nos despedimos la mamá de la mamá de la mamá nada un beso para todos así todos no veo nada encontramos a culpable si miren ah la he vista miren la planita que se está comiendo todas las hojas eso es un sano sólo él quiere hacer una maripón tira el balcón está abajo está acabando con todas las matas el muchacho me tiene las matas secas la parte seca ¿Dónde estás? en serio se andió seguro se andió ya no, no, no bótalo al balcón para abajo está loca se me está acabando debe haber otro Marco Marco no que ya le tenemos Marco, Alexia Marco aquí ando comiéndome una de tu cabeza Marco mira como dice hola, hola mira un mosquito en la cara Marco de verdad que tú tienes ganas de comer calita de piña no sé si llora de raíces tíralo, tíralo del balcón para abajo tíralo, tíralo que huele ¿qué? que huele tíralo tíralo ahora no se quiere ir ya debe haber otro por ahí muchacho mira me ha dejado las matas sin hojas ven princesa Alexia mira a ver si encuentras otro más mira para allá mira para allá no, 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 no puedo dale busca, busca que tú tienes un 4x4 en ese sur yo no veo nada